Lo primero, muy buenos días a todos, bienvenidos a Calanda, que no se os habéis desplazado, bienvenidos a este salón de frenos y bienvenidos a la presentación del Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación que desde el Ayuntamiento de Calanda hemos impulsado con la ayuda, con el estimado de la ayuda, sin duda, de la subdelegación del Gobierno a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Bueno, pues como ya veis, tenemos el dinero para poder empezarlo, tenemos el proceso previo administrativo para hacer ya la licitación y luego, sobre todo, lo más importante es que tenemos las empresas, tenemos el conocimiento y tenemos el apoyo, en este caso, de la subdelegación del Gobierno a través del Ministerio de Transición Ecológica y de Reto Demográfico para que ese Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación que desde el Ayuntamiento de Calanda hemos impulsado desde hace ya más dos años, pues sea una realidad. Así que, como alcalde, pues la verdad que muy contento, muy gratisfecho de dar luz verde a ese proyecto que con tanta ilusión hemos preparado y hemos estado trabajando desde hace ya, como digo, dos años. Hoy presentamos un proyecto que aglutina muchos de los activos y de los valores que queremos desde el Instituto de Transición Justa, desde el Ministerio de Transición. Estamos fomentando la competitividad, respaldando la I+, D+, I y ayudando y apoyando, tanto en el ámbito técnico como financiero, a los diferentes proyectos que salen dentro del convenio de transición justa. En este caso concreto, estamos hablando de 470.000 euros de inversión, que en su totalidad, el 100% de la inversión se va a financiar con ayudas del Ministerio de Transición Ecológica, con ayudas procedentes del ITJ. Bueno, son seis empresas, pero también estábamos hablando con Solteco, que también a raíz de otro tipo de empresas subsidiarias que ellos trabajan, que también están interesadas. Yo creo que al final es crear el objeto, que es lo que hemos creado, y a partir de ahí, gracias al conocimiento también de las universidades y sobre todo del CI, lo que estamos haciendo es completar el puzzle para que esto sea un centro dinámico e innovador y sobre todo que al poder y al olor de esas empresas, pues otras muchas se quieran adherir a este proyecto. Yo creo que estamos en la buena línea y así se ha corroborado. Y también, pues eso, yo no me canso de reiterar el agradecimiento a Enrique Gómez como subdelegado de gobierno, porque como digo, sin su apoyo y su ayuda, pues nada de lo que está ocurriendo ya que sería posible. Tenemos un edificio que no tiene utilidad, que no tenía uso, que estaba abandonado y gracias a estas ayudas, pues vamos a transformarlo, gracias a estos 470.000 euros, se va a transformar en unas dependencias que se van a utilizar para, como decía, para investigación, desarrollo e innovación. Ya tenemos captadas las empresas a las que van a ir a este emplazamiento. Son empresas que se dedican a diferentes sectores, con ámbitos de cualificación elevados, a nivel técnico, y por lo tanto, pues estamos sembrando la semilla, es el embrión para el crecimiento económico y para la transformación que queremos dentro del plan de transición justa. Ahora estamos, como digo, vamos a iniciar el proceso de licitación. Yo estoy convencido que para el verano del 2025 tendremos lo que es la edificación, lo que es el edificio, lo que es la remodelación. Faltará lo que es el equipamiento, que ya también hemos solicitado esos 200.000 euros a través del Ministerio, y bueno, yo estoy convencido que antes de final de año, del 2025, pues la instalación y la implantación de las empresas para generar ese valor añadido de sus productos, pues será una realidad.